el primero que habíamos hecho, luego hicimos otro con dos módulos. Este sería el último que habíamos hecho, bueno el de dos módulos, quedaría así miren, oh la falta la barra de en medio aquí, nos falta una barra, pero por debajo se ve así, así, bueno lo pueden ver de arriba, luego de un lado, pero es como isométrico, entonces nos falta una barra aquí, una barra de aquí a aquí, y sería así, y aquí pues pueden correr el análisis, ahí pueden correr el análisis, y pueden ver por ejemplo las reacciones, eran las mismas que teníamos ayer, ¿se acuerdan? 500, 416, 416, 500 y demás, entonces, bueno, pues también aquí lo pueden hacer, y las fuerzas en las barras, sería la parte del axial, pero como con colores, lo habíamos mostrado nosotros, bueno, normalmente lo mostramos así con el valor, pero bueno, así, por ahí está, miren, y esas son las, las barras, no se alcanza a ver bien, ahí, ahí, ahí se alcanza a ver, entonces, ¿a esas imágenes se referían? ¿a esas imágenes y con los valores? Sí, pues más que los valores, las medidas para saber ubicarnos. Ah, ok, entonces vamos, vamos ahorita entonces a dibujar uno, y le ponemos ahí las medidas, y le ponemos las cargas también, hacemos el modelo, y luego lo, lo, le ponemos los, pues toda la anotación que ocupamos, ¿vale? Ok. A ver, tenemos uno, quiero el doble, ¿vale? este es el, el que habíamos hecho, el doble, así, que tendría, un metro, un metro, un metro, así, luego, esa era la primera planta, la segunda, la parte de arriba, la parte de arriba era, también así, que es lo que se alcanza a ver, y tendría, un nudo aquí, el otro nudo aquí, y entonces, le damos así, 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 para acá, y una barra, eso es lo que se ve, eso es lo que se ve de arriba, y de ahí, pues estarían a la mitad, ¿no? Es decir, de aquí, tenemos, 0.5, 0.5, y de este lado, también, así, y que, está al revés, no nos habíamos dado cuenta, ahorita lo cambio, voy, voy, voy. Ya, ¿no? No, sí, están al revés Ya, listo Inge Ok, entonces esa es la parte de arriba Y esa es la parte de abajo Y tendría entonces, habíamos dicho ya Algo así Así, así, así Y así Y esta altura es 0.6 Así Los apoyos están En los cuatro extremos En los extremos de todo el rectángulo Ahí están los apoyos Entonces Tendríamos Así, el sistema de coordenadas Este quedamos que era X Hacia arriba Y Y hacia acá Z En esas direcciones que son las direcciones Positivas Entonces tendríamos Nuestro modelo así ¿Van esta no? Esta no es, quedamos Aquí está el apoyo Aquí está el otro apoyo Y aquí está el otro apoyo Y así Y entonces tenemos A nuestro, ¿no? Este Así Y así Esa es la parte de abajo Y la parte de arriba La parte de arriba Más o menos sería Así Así A ver Así 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 Entonces Este es el nudo de arriba Este es el otro nudo Y ahí se juntan arriba Y luego ya Ese va para allá Viene para acá Para acá Y para allá Pero pues necesitan verlo Verlo en el espacio ¿Eh? Así Y hacia allá Y entonces De este lado es Uno Uno Hacia arriba Este estaría Este nudo Es el que está En punto cinco Punto cinco Y punto seis Hacia arriba Que serían estos Así Entonces Los habíamos numerado Los habíamos numerado De acuerdo a Como nosotros Creemos pues Que va a ser Más fácil Introducir los datos Entonces Pusimos Primero Los nudos Que van a tener Todos los desplazamientos Libres Y después Los nudos Que son apoyos Y que Probablemente Todos sean restringidos Porque puede ser Que en alguna dirección Por ejemplo En la dirección AZ Que en la dirección Z Estos sean rodillos En la dirección Z Que se le permita Puede desplazarse Entonces Pues de esa manera Es como los habíamos Numerado Y entonces Teníamos Estos son nudos Y este es el dos Así Luego El tres Y el cuatro Los puse abajo Abajo Este es el tres Y este es el cuatro Luego Cinco Seis Siete Y ocho Así estaban Los nudos Entonces Este nudo uno Y este nudo dos Están libres Tienen direcciones libres El tres Tiene las tres direcciones libres Y el cuatro también Ya el cinco El seis El siete Y el ocho Tienen las direcciones Refragidas Entonces ya no necesitamos Ya no necesitamos A poner Los números Aquí De De los desplazamientos ¿Recuerdan? Pues si Si todavía tienen problemas De Los desplazamientos Pues los pueden poner Pero si no Ya desde aquí Nos ahorramos ese paso Y metemos Los desplazamientos Si los desplazamientos En En la En la matriz De En la matriz De Entonces hasta ahí Tenemos Los nudos Y nos faltarían Y nos faltarían Las barras Las barras También Si es posible Que haya una manera Más fácil De De Introducir los valores Pues esa numeración La usan Si no Pues ya Este La numeran Como 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 sea Ya recuerden Que eso no es Ese orden No es No hay un orden Pues Entonces Bueno Yo le había puesto Creo que le había puesto Números también A ver Sería La barra de arriba Esta Era la La uno Pero No No tengo otro color Esta es la barra Uno Así Luego Creo que había Hecho así Dos Tres Cuatro Cinco Y No tengo Que seis Así Y luego Le puse a esta Esta es seis Sí Seis Siete Ocho Nueve Y Me falta Esas son todas Las de arriba Entonces A esta le vamos a poner Así Y diez A ver Once Doce Trece Catorce Quince Y dieciséis Las de los extremos No son Recuerden que esas No son No son Barras Estas no son Barras Porque Ahí están Los apoyos Ahí están Los apoyos Entonces Estas no Son Barras ¿Qué más Ya lo sé Acabiertó ¿Qué? Cuando Lo sé eso no son no son barras así y entonces ya estaría todas las barras no y ya entonces ya una vez que están numeradas todas las barras pues entonces ya la podemos meter en la matriz m que sería entonces la 1 va del 1 al 2 la 2 y día del 8 a el 1 luego del 7 al 1 luego del 3 al 1 luego del 4 al 1 y luego la 6 sería del 4 al 2 la 7 del 3 al 2 la 8 del 5 al 2 y la 9 del 6 al 2 luego la 10 del 3 al 4 la 11 sería 8 al 4 luego 4 al 6 a 7 al 3 3 a 5 y luego 8 a 3 y 3 a 6 que sería la 16 de acuerdo de acuerdo y entonces bueno pues ahí lo ahí lo tienen para que lo puedan meter a la hoja de a la hoja de marca de acuerdo y que de acuerdo y que tengo una duda correcto correcto la dirección de las barras de cómo la voy a proponer como yo quiera o sea supongamos así como como comentaba ahorita ajá pero eso lo tienes que controlar en en las barras pues cuando haces m cuando creas la matriz m ahí tú defines de dónde a dónde va o sea del 8 del 8 al 1 entonces la 2 iría hacia arriba la 3 hacia arriba la 4 hacia arriba la 5 hacia arriba pero tú la puedes poner al revés no del 2 al 8 del 2 al 7 del 2 al 4 perdón del 1 del 1 al 3 o del 2 del 1 al 2 o del 2 a 1 la tú lo defines eso 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 no ahí no tenemos restricción aunque bueno gracias y solamente era esa duda que si yo las podía proponer para donde yo quería a ver entonces yo les voy a les voy a pasar el archivo les voy a pasar el archivo ahorita y ustedes van a ir este van a ir pues haciendo ese ejercicio no déjenme ver déjenme ver si lo hallo ahorita se lo estaba mostrando verdad no dónde lo pongo dónde se los pongo en el en el grupo en facebook ahí está más fácil ah bueno ok y entonces en el en el canal en el canal hoy grabé un vídeo no 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 tiene sonido bueno yo no lo estaba grabando así con sonido no estaba hablando pero están varios ejercicios tres creo que hay entonces ahí lo pueden lo pueden checar yo tengo otra duda referente a lo que mencionaba de cómo proponíamos la y la x y la z este lo podemos utilizar siempre así como usted lo está manejando no hay ningún problema no pasa nada lo que pasa es por ejemplo ya cuando cuando tú uses un programa no sé un programa comercial profesional una de las cosas que cambia es eso pues que defina su sistema para que sea diferente a otros no pueden ser exactamente iguales entonces unos toman una convención otros toman otra convención y entonces pues de ahí ya este por eso algunos cambia algunos no dejan que cambies tú la dirección pero solamente sería adaptarse a a las coordenadas que proponga el programa que estén usando igual como lo estamos haciendo ahora aquí no y el orden de las coordenadas en la matriz cómo sería si lo cambiamos es lo que está pensando ahorita no entiendes ah ok 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 deja abro el ejercicio va a cambiar x y y z en lugar de que y sea el vertical z va a ser el vertical y en la dirección z es donde vas a poner la las cargas y no 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 es mucho no es mucho problema pues deja hay el ejercicio ah si es así en la dirección de las cargas pero ya es que era la matriz no sé cómo lo tenía este creo que era primero ponía la x después la y después la z ahí nunca va a cambiar eso eso nunca va a cambiar y entonces tú vas a tener la la matriz la matriz o no la matriz sino el dibujo a ver deja 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 presentarles esta parte este siempre va a ser x y y z por el orden que ya nosotros conocemos pero si te fijas entonces en la en las en las coordenadas esta y es la altura esta y es la altura si si z fuera el vertical entonces tuviéramos así punto 5 así punto 5 acá punto 6 así pero sigue siendo x y y z ok esa era mi duda gracias sale sale a ver entonces ya está ya está en en el face ya está en el face la hoja ya está en el face la hoja entonces pues de ahí hay que hay que hacerlo o hay que empezar a hacerlo ahorita este ejercicio tiene una carga de mil verdad tiene una carga de mil en cada en cada nudo en el 1 y en el 2 ok ahí voy ahorita se lo pongo ya aquí en este nudo y en el otro nudo dos cargas una de mil y otra de mil aquí así en el nudo en el nudo 1 y en el nudo 2 tiene esas cargas de acuerdo de acuerdo de acuerdo Ince ciento 2 por y 1 2 y y Gracias. Gustavo, ¿qué tiene de raro ese dibujo? Ese marco. A ver, le voy a presentar uno que dice Gustavo que es muy difícil. Ese es un marco, un marco que hicimos el semestre pasado para un examen. Está difícil, Inge. ¿Cómo crees? Es lo más fácil que pudieron haber encontrado. Ah, ¿cómo crees? Como cuatro horas duré ahí. Pero ahora ya tienen el archivo, el bueno, dices tú. Es que el problema no es el archivo, el problema es que ustedes puedan hacer las ecuaciones de momento y los diagramas de momento, y las ecuaciones para la curva elástica ahora. Ese va a ser el lío. ¿Cómo ven? Eh, profe, ¿y ese marco sí es estable? ¿O se lo inventó ahí más? No, ese es marco sí, porque es de concreto, ¿no? Ese sí, es un marco. El problema es con las armaduras en 2D y en 3D. En los marcos no hay problema porque está en el plano y no, pues sí puede tener problemas de estabilidad si los apoyos se puedan desplazar en dirección de alguna carga, que no haya nada que detenga el movimiento. Pero no, por lo general aparece un momento que evita la rotación de la barra, porque la rotación evita precisamente que la barra gire y entonces ya no se alcanza a desplazar. Que es un momento muy grande, pues sí, pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ese examen era la revaluación, además? ¿O no? Tengo vergüenza, la verdad. Oh, sí, era la revaluación. ¿Y luego era a mano, Gustavo? Era hasta mano, miren, ahorita se lo voy a mostrar. Y ustedes están llorando por otro. Oye, si ese, ¿cómo se llama? Ese... ¿Esa hoja sí estaba bien, Gustavo, o no? Pues no sé, no pasea. No sé si esté bien. Pero yo digo que sí. Yo digo que sí. Esa fue la que le pasaron a sus demás compañeros que también, este... No. Esa fue unidad uno y dos. Ah, ok. Esos tres no. Ah, entonces en este no. Bueno. A ver, ¿ya bajaron el archivo? ¿Lo están checando ya? Ya dije. Vale. Entonces... Pues hay que... Hay que... Hay que hacer el modelo, el modelo que acabamos de describir ahí para que lo puedan usar ustedes. Martes. Entonces tendremos martes... Martes examen de los marcos. Luego el 14, las armaduras. Y... A ver... Todavía... Nos quedan... Nos quedan... Nos quedan dos semanas. Dos semanas, más o menos seis días. Seis días. Este... Podemos... Podemos ver... Los marcos en 3D. Depende si los va a evaluar o no, profe. Te diga. ¿Y los qué? Si los va a evaluar o no. Ah, qué bacanción. Pues... Semestre anterior creo que no, ¿eh? O si no se va a evaluar o no, los dice. Así nos vamos, Inge, con esos dos exámenes. Está tronando el cielo, Inge. ¿Un aguacero? ¿Cómo crees? Se lo juro. Por aquí no, no se ve, a menos que sí de veras llueva, como dices, pero no. A ver, déjenme buscar, es que necesito buscar un... Un marco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quisiera volver a hablar, ya sabes bailar. Abrazado a ti. Abrazado a ti. Besarte que esta vez no me digas que ya me puedo olvidar. La, 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 la. No quiero llorarte más ni averiguar Esta vez si me vas a querer no es así No quiero llorarte más ya me cansé No quiero llorarte más la 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 quiere volver atrás Abrazado a ti, abrazado a ti, huir de esta figura, llorar de amor, abrazado a ti, abrazado a ti, abrazado a ti. Abrazado a ti, abrazado a ti. Quiero empezar a sacar mis conclusiones, mira, lo que pasó estuvo bien chido, y como tú quieras llevarlo negra, dale, yo nada te pido, va. A mí lo que me gustó fue... A ver, miren. O sea, para que puedan analizar edificios como este, para que le puedan pedir al maestro de diseño de concreto que los enseñe a diseñar marcos, o elementos de marcos como este. Ese solo tiene tres niveles. Y bueno, pues podría tener más, ¿no? Pero sí, o sea, el otro tema es para analizar marcos de este tipo, así en 3D. ¿Ese, el StatPro ya es un poco más técnico, no? O sea, más profesional. Pues sí, este sí sabe. Y bueno, este hace muchas cosas que nosotros... Muchos más cosas, ¿no? La gráfica, la parte de la gráfica es la parte que les decía. Imagínense, para meter todos estos nudos... Para meter esos nudos... ¿Cómo le haría? En la torre... Nada más le dicen que todos van a ser articulados, y entonces ya está. Ya está la... La estructura. Y ya tenía todos los apoyos articulados. Y bueno, pues nos faltan las... Aquí es donde podríamos aplicar las cargas de las losas en dos direcciones, cuando hacemos los trapecios y los triángulos. O le pueden decir a... A el programa, pues, que lo haga. Que haga esa parte. Oye, está en kilonewton, bueno. Y desde cero hasta... ¿Cuántos metros son? Veinte, lo voy a poner. Oye, miren, ya le puso... Ya le puso la carga. Oye. Ya le puso la carga a todos los niveles. Y entonces aquí es donde pueden ver los trapecios, miren. Bueno, aquí son cuadrados porque los... Digo, son triángulos porque los cuadros son... Los tabelos son cuadrados, ¿no? Pero ya también lo podemos... Lo podemos analizar. Para que vean los... Los diagramas de momentos. Y entonces este, fíjese todo lo que dura, como 17 segundos o no sé cuánto. 18 segundos y ya terminó de hacer el análisis. Así tan rápido como ustedes. Entonces pueden ver los diagramas de momentos. A ver. Desplazamientos, no. Diagramas de momentos alrededor de Z. Ahí están los diagramas de momentos, miren. Bueno, podemos hacer un... Una vista. Nada más que muestre esos. Y ya de ahí podemos ver los diagramas de momentos, miren. Para esta columna, para esa viga, para esta columna y para la otra columna. Ahí están los diagramas de momentos. O también podemos ver el diagrama de corte. Cómo son los cortes. O podemos ver los desplazamientos. Entonces, ahí está la parte que les decía, miren, cómo giran. Cómo rotan. Este giro que tiene aquí es la rotación. Entonces, todos los nudos tienen... Todas las barras tienen su rotación. Pero... Muy cerca del apoyo, las barras siguen estando ortogonales. Igual aquí, miren. Esta deformación, entonces esta viga se levanta aquí. Y también vean, entonces, cómo aquí están horizontales y cómo la curva, la curva deláctica es esta la que tienen que mostrar. Entonces, para su ejercicio, para sus ejercicios del examen, pues necesitan... Necesitan, este... Hacer eso, ¿no? Ver cómo se deforma. Ahorita tiene solamente cargas verticales. Entonces, las barras horizontales son las que se están deformando nada más. Las columnas se deforman un poco. Ahí se alcanzan a ver cómo está deformada. Pero las que se deforman más, pues son las... Las traves. Entonces, esta curva elástica es la que ustedes van a dibujar ahora para su... Para su examen. Entonces, pues la idea era que... Que pudieran... También tener idea de cómo se analiza esto. Y obviamente evaluarlo para que tenga sentido, pues si no, ¿qué chiste, no? Bueno. Ustedes se lo pierden. Ustedes se lo pierden. Entonces, bueno, pues mañana les pongo... Mañana revisamos el ejercicio, sus resultados de la armadura. Y mañana les pongo otro ejercicio para que lo hagan con ese mismo código. Y el martes hacemos examen de los marcos. Y el 14 hacemos examen de este, de 3D. Y ya del 21 al 18... Perdón, del 21 al 25, hacemos las rebas así. 1, 2, 3 y 4. Método de las fuerzas, armaduras en 2D, marcos y armaduras en 3D. Del 21 al 24. Sale, pues, descanse. No, dice hasta mañana. Descanse. Nos vemos, dice hasta mañana. Pues, descanse. Entonces, si es primero. Está bien. Si es señor. Inmires. No. Si es, descanse. Putul. Envi several años, el 14. Wringles. Gracias.